No olvides usar mi código en la tienda, iVictore. Hay que esperar, hay que esperar a que Pepe Skate, me deberías meterte al mundo del stop. ¡Ojito! Me atoriste los oídos, pero ojo. Pues ya los últimos que tengo. ¿Qué pasó? Gracias a Angie. Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es iVictores. El día de hoy les voy a contar que el día de ayer tuve el mejor stream que pude haber tenido este año. El chat se volvió completamente loco, me regalaban algunos vitazos y llegamos a las 36 suscripciones en mi canal, que lo cual es un récord. Fue un stream maravilloso, estuve a punto de terminar el stream, le íbamos a hacer raid a una chica. Antes de hacerle el raid me puse a platicar de algunas cosas, se me fue la onda y no le hicimos raid a la chica. Y después de eso, empezaron a llegar las suscripciones, los vitazos. El chat empezó a decirme mensajes muy bonitos, de que me merecía más, de que les encantaba estar ahí. No sé, cosas muy súper lindas. La verdad les agradezco bastante el apoyo. Entonces aquí les voy a dejar la reacción de todo lo que sucedió y espero que se diviertan como yo me divertí en este stream, que fue de lujo. Ahorita llevo 17 dólares, pero el acumulado va en 58. Me faltan como 15 dólares yo creo. Como 15 dólares yo creo me faltan. Sí, ahorita con las subs que me dieron hoy. Y los vitazos van como 17 dólares, como unos 15 dólares más yo creo. Suscripciones el IVAN me regaló. ¿Qué? Y le tocó a mi primo. Y le tocó a mi primo. ¿Qué? No, me van a hacer llorar, bro. Ay, me van a hacer llorar, bro. No, mami. No hay huevos, no hay huevos. Angie. Muchísimas gracias Angie. Kelpy. No, 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 no. Angie, Kelpy se rayaron, güey. Ah, también se suscribió Angie a loco. Sí, Angie. Luego Kelpy regaló. ¿Cuánto regaló Kelpy? Cinco. Ya que eres subs, dice Pepe. ¿Al Pepe le tocó? Gracias Angie. Sí, ya, ya me voy. Muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias Angie. Gracias Kelpy por las cinco regaladas, por las cinco gifes. Ah, bro. Le tocó a Yu, le tocó a Adrián, le tocó al ZQ, a Pepe y al primo de Gael. No, bro. Bro. Muchísimas gracias. Güey, llevamos 15 subs de 25, bro. El Pepe anda, el Pepe anda, el Pepe anda bien disléxico hoy, bro. Le dijo Kelipe. Le dijo Kelipe. Kelipe. Ey, ¿qué le andan diciendo al Faizan? Yo no fui, fue el pendejo de Yu. Le dijo, gracias Kelipe. Ya me voy. Muchísimas gracias Kelpie. De verdad, te lo agradezco amigo. Te lo agradezco amigo. Ve. Ojita. Para la socia. Angie, no, Angie. Tengo que hacer algo, algo por ti, Angie, de verdad. Tengo que hacer algo por ti, algo, no sé. Te voy a... Ya son 15, ya son 15. Te voy a poner ahí. Ahí. Te voy a poner ahí en el letrero o... No sé, voy a hacer una pizarra y te voy a poner ahí, no sé. Pero muchísimas gracias Angie por apoyar el canal. No, no hagas nada, te quiero mucho. No, Angie, muchísimas gracias Angie, de verdad. De verdad, de verdad. Ulozín. Ya, Angie, ya le habíamos hecho una sin. Sin a Kelpie, a Kelpie, a Kelpie, a Kelpie. Ahora sí va, hay muchísimas gracias Angie. A Kelipe. Le voy a hacer una sin que diga Kelipe. Una sin que diga Kelipe. En Twitch. Si, para mí. Kelipe. Es que no va. Es para que... Que te dejes que nos vayamos a operar. Es que Kelipe. Yo también. Yo también. ¿Qué? ¿Qué? ¡El 3! ¡Punto y cómo! ¡¿Qué?! 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 ¡El 3! ¡¿Qué?! ¡Whey! ¿Qué está pasando? Ey... ¿Y para cuándo el...? ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? La madre se contena muchas subs y... Ah, el tren del hype. El tren del hype. De hecho ya debería de haberse activado. Sí, activado, sí. A mí nunca se me activa el tren del hype y lo tengo bien bajo. ¡Kelpy! ¡Whey! ¡Kelipe! ¡Gracias, Kelipe! Te lo agradezco mucho, Kelipe. ¡Whey! Te va a dar un infarto. ¡Whey! Es que neta no saben... No saben ahorita lo mucho que necesito... O sea, el pago de Twitch para arreglar mi consola. De hecho no estaré aquí porque sí me enfermé bien cabrón del coraje que hice. El Kelipe anda con todo. ¡Todos somos Kelipe! ¡Ja, ja, ja, ja! Confirmo. ¡Whey! ¡Whey! Se puso a vomitar... ¡Whey! Se los juro, vomité bilis. Se los juro que vomité bilis. Estaba jugando con... Después de que pasó eso, estaba jugando con... Existe talento y me gusta apoyarlo. ¡Ay, Kelpy! Se los juro que vomité bilis. Estaba jugando con... Después de que pasó eso, estaba jugando con... Existe talento y me gusta apoyarlo. ¡Ay, Kelpy! De verdad te vas a ganar el cielo. Muchísimas gracias, Kelipe. Vic, dime baboso. ¡Baboso! ¡Ja, ja, ja! Gracias, Kelipe. ¡Ay, qué te pasa! ¡Whey! Es que el día que se quemó la consola, hice el coraje de mi vida. Y luego me fui a comer y después de eso me puse a jugar Fortnite. Y estaba jugando con Feli, con Iván y con otro amigo. Y les dije, wey, esta es mi última porque necesito ir al baño. Me duele bien cabrón la panza. O sea, yo pensaba que iba a ir a hacer del baño. Porque me dolía muchísimo la panza. Pero en cuanto llegué al baño, empecé a vomitar. Así, bien cabrón. Y me dio calentura. Me dio calentura y me empezó a arder el estómago bien feo y el esófago. Aparte porque había... Había vomitado y todo eso. Y ya al día siguiente no fui a trabajar. Tuve que ir al doctor porque neta me dolía. Había horrible la panza. Y... Pues fue por el coraje que hice. Me fui a mitad de partida, sí. Porque me dolía así horrible la panza. Te juro que en cuanto entré al baño... O sea, ni siquiera me senté en la taza. Fue como vi el baño y me vomité ahí. Porque me dolía mucho el estómago. Escuché el coraje de Víctor en mi mente. Güey, neta. Hasta mi mamá se asustó porque grité y todo así. Sí, sí me lo estoy imaginando el coraje que hiciste. Ya ves pinche. Güey, es que... Aparte, primero... Primero me asusté. Porque en cuanto regresó la luz se quemó el... El multicontactos. O sea, se escuchó así como el chispazo y empezó a salir humo. Y lo desconecté y en eso se empezó a escuchar el... Un sonido y desconecté todo. Y ya... Cuando volví a conectar todo. No se le quitaba el ruido al pinche mixer. Y... Pues ya fue cuando me di cuenta que se quemó. Y así me encabroné bien machín. Y ya empecé a gritar así de... No mames, puto CFE y así. Y ya... Todos así en la casa como que... Peñón. Tengo miedo con este güey. Y ya chequé la consola y yo le ha quemado y así. No mames. Y ya me fui a comer y todo. Y ya... Me puse a jugar y como que se me bajó el coraje. Pero ya después... No manches, me empezó a doler. Me empezó a doler el storm mago. ¿Cuánto costó? El... Mixer. Ok. El Mixer me salió como... 4200 creo cuando lo compré. Pero ya... Ya tenía... Dos años creo con él. Dos años. Ajá. Pues ni... Tú no, Adrián. Te hubiera durado más, pero sí. Sí, me hubiera durado muchísimo más. Muchísimo más. Ahora sí, carnales. Aquí hay mucho varo. Hablo en todo lo que trae. Yo quiero regalar una sub. ¿Tienes que seleccionar a alguien? Y... ¿Puedes sí regalarle? Creo que sí. ¿Seleccionas a alguien? O aleatorio. Y le pones regalar su... O lo puedes dar aleatorio. Espero algún día ser como tú y te... Nah, no tengo tantos. Literal, literal, le streameo a todos los que he conocido por hacer stream y por el juego. Y, pues, literal, todos son mis amigos ya. Todos los que... Oh, no mames, güey. Oh, no mames, güey. Oh, no mames, güey. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Lol, ahorita nos haces captura de lo que sacaste ahorita para ver para el recuento. Oh, no mames. ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Gracias, Isaura. Gracias por la... Gracias por... Ya sé. ¿Qué? ¿No quieren que me va a dormir o qué? Pa' Miss Jordan dice... Güey. Güey. ¿Pero el nunca se pasa a tus streams o sí? Güey. Güey. Hoy regaló el Specter, hoy regaló Si, hoy regaló Angie, hoy regaló Kelpy, hoy regaló Isaura, hubo Beats. Güey, qué pedo. Dijiste que cada sub era una hora más de stream, ¿no? ¡Ah! ¡Quieren extendible! ¡Jala! ¡Qué chaval este loco! Extendible. Extendible. Extendible el Fortnite. Extendible en la nueva temporada. Extendible en la nueva temporada. En la nueva temporada. En la nueva temporada. Regalá, regalá, regalá. Extendible. No es Kelpy, es Kelipe. Déjate que sí sin dinero, pero jálate. Ah, el Kelipe, el Kelipe. Es un BBV. Ahora sí ya le van a pagar a los de Mosh. No, Klaus, please no. Es Kelipe. Güey. Güey. No, bro. 16 subs, güey. Estoy a tres, estoy a tres suscripciones. Bueno, a tres puntos de suscripción de conseguir otro mote este mes. Honestamente nunca me gustó que me cambian el nombre. Que le paguen a los mods. Es un perdedor. 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 Qué feo. Otra. 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 Regaló otra Ah Güey, gracias Iván Diez meses ya Iván Güey Yo te regalé sub No, si regaló otra diferente Sí, sí, y Saura Que sí Regaló dos, regaló dos sub Por eso, esa es otra sub que acaba de dar No me digas que te re... Ay, el IPP Güey, gracias Iván, gracias Saura Muchísimas gracias Güey No El tren del hype Güey, no sé por qué no sale el tren del hype ¿En dónde, según yo, es? ¿En settings? Es en... ¿Cuál es? No, manches No Güey Te juro que ya voy a poder arreglar mi consola, güey O comprarme otra Falta una sub, sí, falta una sub para el... Déjenme lo busco Pero es que, ¿en qué parte es? Para mí Creo que es un afiliado No mames No mames ¡Ahí está el tren del hype, bro! ¡Uh! ¿Quién me la dio? ¡No! ¡Angie me la dio! ¡No! Güey ¡No! ¡Wey! ¡Oh! ¡Mucho! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Wey! ¡Es la primera vez que se me activa el tren del hype, se los juro! ¡Wey! ¡Wey! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Wey! ¿Qué está pasando, bro? ¡Wey! Te juro que ya... Ya voy a poder arreglar mi... ¡Qué perro! ¡No! Ya, bibletumpuno, 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 bibletumpuno ¡Wey! Te juro que ya... ¡No, Angie! ¡Isaura! ¡Oh, my God! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡What the fuck! ¡Hasta el Pepe se suscribió, bro! ¡No! ¡Te dio una verdad mía! ¡Muchísimas gracias, Iván! ¡Y Angie! ¡Pepe! ¡Le damos... ¡Wey! ¡No! ¡No, no, no, no! Dos más, güey. Dos subs más, güey. ¡Wey! Creo que ya tenemos el emote nuevo. ¿27 subs? No, ¿a los cuántos es? ¡Que nos desmaya! ¿A los cuántos es, güey? Es la voz de Víctor, güey. La voz de Víctor. ¿A los cuántos es el...? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene? ¿Se llega al 3, güey? ¿Cuántos obtienes? ¿18, güey? No, tengo 27. Dos más... ¿27 subs? Sí. O sea, puntos de suscripción. Fueron... Ah, ok. ¡No! ¡22 subs hoy, güey! ¡No! ¡Tenía... Sub, güey! ¡Qué perro! ¡Te mereces aún más! ¡Activa el chat a los subs! ¡Gracias, Kelpy! ¡Muchísimas gracias, Kelpy! ¡Wey! ¡Te juro que es la primera vez que se me activa el tren del hype, bro! ¡Es la primera vez que se me activa! ¡Qué perro! ¿Eh? ¿Dónde veía lo de los emotes? ¡Wey! ¡No, mames! ¡No! Lo que me sorprendió más fue que el Pepe se haya suscrito, güey. ¡Ya sé! ¡Ese ni tiene dinero! ¡Eh! ¡Se gastó mis 5 dólares! ¡Mis 500 pesos! ¡Wey! ¡Muchísimas gracias, Pepe! ¡Angie! ¡Isaura! ¡Ivan! ¡Kelpy! ¡No comer en un mes! ¡No! ¡La primera de muchas! ¡El tele para completar el nivel 3! ¡No, bro! ¡Wey! ¡Wey! ¡Te lo juro que es la primera vez que tengo el tren del hype, güey! ¡Mucha gente se sorprende! Bueno, amigos, se sorprende de ese pedo, pero es la primera vez que me toca. ¡No más! ¡Oh! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! ¡Ivan! ¡Qué jeez! ¡Pi-gi! ¡Wey! ¡Le tocó a Viverrichi! ¡Le tocó a Mikey! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Yo no tengo! ¡Nivel 2 completado, güey! ¡El Jun! ¡El Jun con su otra cuen! ¡No mames! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No, güey! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Wey! ¡Oh my god! ¡Pepe! 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 ¡No! ¡Pepe se gastó más cinco dólares! ¡No! ¡No! ¡Esto no es real, bro! ¡Estoy soñando, güey! ¡Me fui a dormir! ¡Sí me... ¡Sí me fui a dormir temprano, güey! ¡Sí me fui a dormir temprano, güey! ¡Ey! Víctor, despírtate, te quedaste dormido en el FASMO Víctor, te quedaste dormido en el FASMO Me quedé dormido en el FASMO, güey ¡Despírteme! ¡Ahora no las tengo guardadas! ¡Despírteme, güey! ¡Estoy dormido! ¡Wey! ¡Su otra cuen! ¡Wey! ¡No mames! ¡Gracias Isaura! ¡Gracias por las dos subs! ¡No! ¡Gracias por las cuatro subs! ¡Ivan! ¡Gracias por las subs! ¡Para el Viverritchi! ¡Para Mikey! ¡Pepi, güey! ¡Pepi! ¡Pepi! ¡Wey! ¡No! ¿Qué está pasando, güey? ¡Estoy dormido en el FASMO, güey! ¡Te lo juro! ¡Ya despiértenme! ¡Despiértenme! ¡Wey! ¡No mames! ¡Wey! ¡Wey! ¡Las! ¡Estamos con sus cuentas secundarias! ¡No mames! ¡Wey! Fuerte feliz es un sentimiento bien chingón, güey. Aunque me quede pobre, te mereces esto y más. ¡No! ¡Bro! ¡Gracias, Pepe! ¡Felicidades, señor Mosh! ¡Yo nomás doy porras porque no me alcanza para nada! ¡Wey! ¡Literal todos los que están en el chat ahorita tienen suscripción, güey! ¡Son 14! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Ni estoy jugando hasta nomás estoy viendo el stream! ¡Ay, no mames! ¡Se la rifaron, güey! ¡Llora, llora, llora, llora! ¡No, no me voy a llorar! ¡Wey! ¡Se la rifaron, neta! ¡Eh! ¡Yo no tengo! ¡La clave, la clave! ¡Ay, no, güey! ¿Qué pasa? ¿Si llegamos al nivel 4? ¡Wey! ¡Dale más de miedo! ¡Es la primera vez, se los juro, que llego! ¡Que llego a nivel 3, güey! ¡A las secundarias también, güey! ¡No mames! ¡Estoy ya está sudando! ¡Se los juro que estoy ya está sudando, güey! ¡Wey! ¡Quiero ver dónde está lo de los emotes! ¿Alguien se acuerda dónde está de los emotes? ¡Ahorita lo checa! ¡Disfruta el momento! ¡No mames! ¡A las secundarias también! ¡Pinchense otras dos, güey! ¡Oh, ya los encontré, ya los encontré! ¡Wey! ¡Espera a su papá! ¡No mames! ¡A cuatro y conseguimos otro emote, bro! ¡Wey! ¡No! ¡Ahí va! ¡Eh, ¿por qué no salió? ¡No te hagas saca para los rookies! ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salieron los beats? ¿Se buggeó? ¿Ya se petó? ¡Wey! ¡No salió! ¡Qué perro! ¡Y eso sí salió! Porque no puse anda de comment, creo. No, pero ¿tomos deberían salir? ¡Pero ese es mi cuate! ¡Qué pedo con esa cuenta! ¡Qué lipe! ¡Qué lipe de Ozzy! ¡Ay no! ¡Se hizo una cuenta! ¡Valto yo! ¡Valto yo! ¡Ay no! ¡Éxito del tren del Hagi! ¡Nooo! ¡No! ¡No mame! ¡No mame! qué perro pues con comentó si sale pues estoy sudando 4 wey nunca se los juro nunca pensé tener una stream así wey de wey aparte o sea parte te lo puedes imaginar te lo puedes imaginar de tener o sea estar en tu stream y que te esté apoyando gestión y conoces 33 pero wey ahora son ustedes ustedes todos ustedes son mis amigos los conocí aquí todos me están apoyando así no más estamos orgullosos de ti wey no 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 así sí 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 sí